¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero. ¡Hola, Fiferos! Soy Loera64. Y vamos a hablar del nuevo equipo de la semana, Loera, que está impresionante. Hay talento de la Liga Mexicana. Hay muchísimo que repasar. Es el equipo de la semana número 44. Y como saben, FIFA hace el equipo de la semana semana a semana basado en los resultados, en los torneos y ligas internacionales. Cere, obviamente esto ya todos lo saben. Mejor vamos a pasar a ver nuestros jugadores destacados de esta semana. Así es. Pues bueno, en primer lugar tenemos nada más y nada menos que a Mademulze. ¡Niñak! Este jugadorazo que lo aman en Tigres. Hizo un súper, súper gol. Un tiro de bicicleta y de volea para marcar un golazo impresionante. Y fue partícipe en la victoria de los Tigres de esta semana. Sí, realmente fue una súper actuación. Pero vayamos al once inicial, donde tenemos al portero noruego, Jerry Sein. El cual fue el hombre del partido con grandes salvadas, incluyendo un pénalty deteniendo. ¡Wow! Hizo un súper, súper desempeño. También tenemos por ahí al venezolano Josef Martínez, que rompió récord de anotaciones en la MLS con el Orlando. Es un tipo especialísimo y el ítem es especial. Y bueno, Jerry, no nos podemos olvidar de la élite de los alemanes, que siempre están ahí en los equipos de la semana. Estás Thomas Müller, Matías Quinter, Marcos Reus, claro. Y Marcos Álvarez, formando parte del equipo destacado de la semana. Estos jugadores son invencibles los alemanes, pero México los pudo derrotar en el mundial pasado. Y bueno, el resto de jugadores son Stefan Savic, del Atlético de Madrid. Y Harry Maguire, del Leicester City, dando de qué hablar nuevamente. Pietro Celinski, que parece impronunciable, del Napoli. Juan Felipe Moutinho, de la qué. Del Mónaco, es un jugadorazo. También está Hans Van Aken, del Brujas de Bélgica. También un club añejo allá con este Ochoa. Este club de Brujas de Bélgica, realmente de antaño. También tenemos a Niño Torres, regresa por fin desde Japón. Baclich, Mario Hermoso Canseco, Marco Benazzi, Alexander Mitrovic, Luca Rodríguez y Francisco Sol Ortiz. Vean qué nombre nada más del sol. Y finalmente en la reserva, Simón Terov, Jonathan para Bailar la Bamba, Dominic Forman, Jefferson Zavarino y el ya mencionado Marcos Álvarez de la Liga Alemán. También el tipo es latino, o sea, parece que no, pero es un alemán con origen latino. Y bueno, Fiferos, este es el equipo de la semana número 44, a correr a abrir packs. Y si les sale alguno de estos jugadores, avísenos en un comentario. Sí, Sere, ya me voy a abrir packs a ver si me puede salir algo, a ver qué nos sale, ¿no? Ojalá, hacemos changuitos desde aquí, que nos salen grandes jugadores. Y recuérdenlo, Fiferos, cenando una sopita de cebolla. A la luz de las velas. Con Guiñac, FIFA la vida. Fiferos, cenando una sopita de cebolla.